No, 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 no. Gracias. Está el dado, vamos a ver, 6 para Dinosaurio y 2 para Mermay. Va a abrir Dinosaurio, esto se va a poner interesante, esos Mermay los acabo de ver jugar y están bien rotos, su mejor combo. Dejan menos 4 de la mano al oponente en el primer turno, eso está cabrón. Vamos a ver si podemos ver los buenos combos que van a tener Dinosaurio contra Mermay. Recuerden, si quieren el profile de alguno de los dos, solo pídanlo y a ver, se los pedimos al final del video, a ver si nos lo quieren compartir. Ahí nomás nos dicen. Se metió uno y dijo, va Dinosaurio, ¿qué pasó? Te salió la mano de albañil, llena de puro ladrillo, me dijo, no hiciste nada, vamos a ver, tiene toda la posibilidad de romperla el Mermay. Ya que Dinosaurio no logró hilar un combo, vamos a ver qué hace Mermay, a ver si Mermay tiene posibilidades de meter un buen combo. Ahí está, ya cayeron dos de los Atlantea, vamos a ver qué más hace. Lingen dos, oh, qué va a ser, vamos a ver, es la primera vez que narramos este duelo de los Mermay. Ahí está, Lingen dos, la sirenita. Llega, ahí está, le van a equipar, ese equipo que niega, ¿qué niega ese, mijo? Es que durante tu turno puedo mandar una carta de mi mano al cementerio y añadir un monstruo a Mermay. Si es destruida en batalla por efecto, puedo mandar una carta de mi mano al cementerio para encontrar un monstruo. La magia lo que hace es que le va a dar 400 de ataque y le va a negar el efecto del primer monstruo que activa ese número. La magia va a negar el efecto de un monstruo, está buena esa magia. Salud para Miguelito que su discípulo está en la final. Va a remover, va a remover un agua y añadir, y añadir uno. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver, lo está pensando el dinosaurio. Le tira la ash para que no añada. Va a entrar a batalla. Le pega con 2000. Le pega con 2000. Se muere el babysauro. Ahora tiene la oportunidad. Ahí tiene la oportunidad ahora este dinosaurio. Este coco. Coco es el que está en la final. Vamos a ver si el dinosaurio hace algo. Efecto del yacalope. Yacalope que... Pues va... ¿De qué va a convocar? Va a convocar. Vamos a ver qué es lo que hace. Uno. Dice Miguelito, dile por favor a mi alumno que no la cague. Y ya está. Ya llegó el yacalope. Roba carta. Renace el monstruo. Va a renacer al... Al baby. Ahí está baby en el campo y... Y yacalope. Voy a invocar un token de tu lado del campo cuando se invoque un dinosaurio. Sí. Le van a invocar un token. Un token dinosaurio. Sí. Vamos a ver qué más hace el dinosaurio. Parece que tiene la mano brinqueada. Le pega. Puede ser efecto. Efecto para... Para en lugar de destruirlo. Va a destruir un monstruo del deck. Lo va a destruir desde el deck. Para que salve al token. Y va... Va a lanzar otro... Otro baby. Ahí está pensándolo. El jugador dinosaurio. Pensando la jugada muy bien para que no la vaya a cagar. Muy sigilosamente. Muy sigilosamente. Pasen el profile del Mermay. A ver ahí apútense a ver quién... De cuál profile quieren. Está el del Mermay y está el de los dinosaurios. A ver. Ahí está un voto para Merman. A ver quién vota por los demás. Incluso con las tres. Y vota solo. El Merman sí está roto. El Merman sí está roto. Nada más que... Siento que en este turno ambos brickearon. Miguelito le enseñó todos los secretos de los dinosaurios. Al buen Coco. Llega. Ahí se va a negar y se va a destruir. Nada más lo niega. Nada más niega el efecto. Ahí se quedó el... El Obiraptor. Con... 1008 le pegan. Efecto para descartar. Añadir. Y si descartó un mono va a destruir algo, ¿no? Perfil del Mermay, perfil del Dino. Vamos, ahorita vamos a contar los votos. Ahí apúntenle a ver cuál pinche profile quieren. Hombre, ahorita se los voy a pasar. Vamos a ver profile de cualquiera de los dos jugadores que ustedes me digan. Se los vamos a pedir para que nos vea profile. Y nos explique un poquito de cómo juega. Ahí están contando los puntos de vida. Le pegaron 700 de daño. Ya que el campo le quita 500 de ataque. Main 2. Main 2. Ahí dejó el toque. No le siguió pegando. Yo creo que ocupa del toque. Ah, se viene un loop ahí. Ahí se viene algo. Ahí se viene para que lo... Para impedir invocaciones especiales. Profile de los dos. No puedo, bro. Solo uno. Elige uno. Voy a pasar a... Un face. Voy a activar efecto. Voy a invocar un otro bestial hada. Con el nivel igual o menor que la zona de maquias y trampas desocupadas. O sea, uno de nivel 10. No vino. Saludos para el buen Alan Sandoval ahí que es el stalker ya. Saludos para el buen Wenceslao, para Perro Gerardo y para Miguelito. Esos muchachos como me llenan de orgullo. Ahí está ya el block para que ya no pase las specials. Le acaban de poner un bloque bien perro al Mermite. No puedes hacer specials más que viento, bro. Venga, alumno de Miguelito, tú puedes. Ahí está. Es el efecto que se activa en campo, la magia, ¿verdad, amigo? La magia equipo, el primer efecto que se activa en campo, ¿verdad? Sí. Es el efecto que se activa en campo, así es. Por eso no pudo haber negado a los otros, ya que no estaban en campo, fueron en cementerio. Solo para Omar Jiménez. Para Perro Gerardo, que nos está ahí checando los rulings. Qué bueno, pero... En cada vez en Facebook hay un poco de bestialada. No puede ser seleccionado por efectos de cartas, ni él ni el bestialada que apunten. O los bestialada y ya. Vamos a ver qué es lo que hace. Se va a decir lo que me añade un simbol, pero bueno, no tengo... Lo que pasa es que el efecto que niega es en el campo y el del baby se activa en cementerio, no en el campo. Entonces, él no más podía... La magia no más puede negar los efectos de monos que se activen en el campo. Vamos, Dino, tú puedes. Pues ahorita tiene el control del campo, lo tiene Dino. Bueno, pero pues tiene más mano, Mermal. Vamos a ver si tiene con qué quitarse esa estatua de viento. Está complicadísimo quitarse esa estatua de viento, no es nada fácil. Exacto, Miguelito. Pierden 500 todos por el campo. El campo les quita 500. Son 500. Este hoy tiene 1.9. Aplicando las hábiles el coxo. Pero bueno, ahí está el maestro para que le recalquen las buenas jugadas que se deben de hacer, Miguelito. Gracias, Miguelito. Ay, ni me acuerdo, güey. Sí. Y el tirano, apá, sabe. No ha podido salir el tirano, bro. Ha estado complicado que salga el tirano. Ahí está, normal. Normal de una de las divas. Vamos a ver si la logra, logra moverle algo. Va a ir a batalla. Tiene 500 menos. Se murió. Se murió. Ahí va. Main 2. Se logró quitar fácil. Se logró quitar fácil esa estatua. Tenía el ataque para quitarlo. Ahora vamos a ver si logra. Ahora se viene el combo de parte de Mermay. No hagas trampa, Luz. No, eso no te enseñó el maestro, Miguelito. Voy a hacer... ¿Qué haces? Él me va a añadir un muestro Mermay de un muestro menor. Él me va a encontrar una... Se viene el combo de los Mermay. A ver, agárrense. Porque vamos a ver un buen combo de los Mermay. ¿Va a añadir mono y va a añadir otro o va a convocar? Va a invocar y va a añadir. Va a añadir y va a convocar. Va a convocar y va a añadir... Va a convocar por el Mermay y va a añadir por el Atlantea. Vamos a ver qué es lo que hace el Mermay. Está... Está perra la situación para... Ahora para Dino, ya que Mermay se ha quitado ese bloque que le dejó la estatua de viento. Estaba perro quitárselo y ya se lo quitó. Vamos a ver Mermay pensando la jugada. Esta... Y con boca. Ahí está. Armar héroes es caro. Carísimo, amigo David Díaz. Carísimo, armar héroes. Llega la... Anemona Llegó la anemona Ahí está, vamos a ver qué más hace Uy, le va a quitar la mano Ahora, bro La mano La mano al cementerio, bro Llegó el Moninglasia y le quitó Hasta dos de la mano, ya lo que dejó sin mano Sigue con el combo Mermay Jugando bien, ya le quitó dos de la mano Y todavía no acaba el combo Y ya añadí otros dos Ay, cabrón A veces hay más de una jugada Y hay que pensar cuál es la que más conviene O también pensar Adelante del duelo Un poquito más a futuro Para ver Qué es lo que puede hacer el oponente Entonces sí hay que pensarle Oh, llega el Cristón A la verga, pinche Cristón, ya llegó Y va a hacer efecto para convocar Uno de sus Mermay Tuner Llegó un pinche pescado Que sabe qué hace Vamos a ver ese pinche pescadito que llega Mírenlo Vamos Mermay, tú puedes Estás haciendo mucho tiempo Todo va bien Va bien, todo va en orden Mermay tomándose las cosas con calma Efecto para descartar dos y convocar Efecto uno y dos Efecto uno para añadir un Sea Serpent Y efecto dos para Y añadió Ahí está la D.Va Ahora añadió la D.Va Ay, cabrón Mucho extender de parte de Mermay Está cabrón ese Mermay Vamos a ver qué más hace Se prepara para hacer otro movimiento Mermay Va primero a checar Qué es lo que puede hacer Mermay se quitó bien el campo de los Dino Y ahora está implementando un buen campo Vamos a ver cuántas, cuántas interrupciones deja Hasta el momento Solo he visto una interrupción Vamos a ver si puede interrumpir con otras dos Eh... No Cero No, apenas iniciar Voy a tributar para que la taqueta Que no te salga 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 ¿Le pegó? Que no te salga ¿Le pegó? No Se acabó el turno de mermay Se tardó demasiado Hasta Miguelito se enojó Hasta Miguelito se enojó Porque se tardó demasiado el Mermay Pero pues así va la jugada Mi amigo Miguelito Vamos a ver, ¿qué está buscando ahora? No sé Tal vez me perdí de algo ¿Qué pasó? Invoca el KDM Face invoca Va a invocar un Bestia Alada Y por el efecto del Seamork Y se invocó el pinche pajarote De los Danger Ahí está la invocación Del pinche pajarote ese Vamos a ver qué hace Con una carta, vamos a ver ¿Qué es lo que robó? Kosto en la Main Va a invocar y le va a tumbar En la otra de la mano ¡Oh la verga! Efecto para quitarle una de la mano Y le tiran la Ash Bueno bro Bueno bro, le quitaron la Ash de la mano Ahí está la jugada De parte de los Dinos Vamos a ver qué hace Tiene buenos monstruos Todavía con ataque Si está en cementerio Y todos los monstruos que tienen En cementerio Son en agua Se van bajando Ah es como el que está prohibido Vamos a ver Pasa batalla Le pega el token Efecto para Efecto del campo Para que no se destruya El token Y poder hacer Se destruye un dinosaurio Desde el deck De parte de De los dinosaurios Vamos a ver Que es lo que manda El cementerio Hijo de su madre Está pensándolo también Está difícil La situación Para dinosaurios Sin manos Y casi sin campo Efecto Sin control de campo Efecto para añadir Añadir una píldora De parte del Este fue el que destruyó Y va a añadir la píldora Mira se viene lo chido Se viene lo chido Porque acaba de añadir A la píldora A la mano Vamos a ver Que más sigue Pensándolo A ver Si ataca o no Ataca A ver que hace Otra vez Vamos Dino Tú puedes Y destruye Va a la main 2 Ahí va la main 2 Y va a activar Píldora Píldora Un dinosaurio Y uno Que no sea dinosaurio Y la van a negar Y le negaron La píldora Le negaron No checo ese ruling No checo esa magia La magia negaba Una magia El equipo negaba Una magia Y pues ahí La cajetió El buen Dino Vamos a ver Si logra meter El OTK O logra implementar Más control El jugador Mermay Está checando El cementerio Está checando El Stradic Está haciendo Está haciendo Las cosas muy bien El jugador Mermay Perfecto para que Se convoque Especial Ahí está Nuevamente Si Mencho Era la que negaba Magia Y pues activaron La píldora Pues se negó Puntos de vida ¿Cuántos van? No se ha dicho daño Nada de daño Interesantísimo El duelo Buenas estrategias Buenos Buenos combos Que ha presentado Mermay Hace sincro Y No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Utilizado como material De sincro El sexto paraguano Ay güey A ver No puede ser Invocado No puede ser Utilizado como material De sincro Excepto para un Sincro De agua Ay güey Casi 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 ¿En qué duelo van? Van en el primero Y van No se han hecho daño Todavía bro Van en el primero Y no se han hecho daño Regresaron la jugada Porque no El túnel No puede ser utilizado Para hacer sincro Excepto para pura agua Entonces No No tiene ahí No podía caer Las hábiles No podía caer El Borre Zavage Ya me había asustado Ese Borre Zavage Ya se iba a poner bien violento Vamos a ver ahora Qué hace El Mermay Qué jugadas tiene Aplicando las hábiles Lo bueno que Coco está atento A las jugadas Debe de estar Cada jugador Debe de estar atento A sus jugadas Checar las cartas Checar las cartas Del oponente Leerlas Aunque nos dé Poquita hueva Nunca las leemos Siempre confiamos En el oponente En lo que dice Pero hay que leerlas Para evitar esto Che Mencho Cruz No bro Si ha llegado bien Vamos a ver Qué hace Qué hace Mermay Pensando demasiado La jugada Mermay Demasiado Que está pensando Efecto Efecto Voy a salir Pocando A tu mano La voy a regresar A tu mano Y voy a mocar Un monstruo Agua De nivel 4 Menor A tu campo Voy a añadir A la mano Va a activar El efecto De la diva Voy a Va a Va a activar El efecto De la diva Y le va a regresar Una carta Removida A la mano Del oponente A cambio De convocar Un monstruo Desde el deck Ahí está Ya cayó Una trantea Llega el cocodrilo Va a robar Una Va a robar una Ahí está Bueno pues eso Del tiempo Se los dejo A ustedes Ustedes lo están viendo Normal de la diva Efecto Para invocar Llega el príncipe Todavía no se hacen daño En este buen duelo Este buen duelo Se va a ir A solo uno A solo un duelo El mermay le piensa Demasiado La jugada Sigue pensando Que lanza El mermay le piensa Demasiado La jugada Sigue con su jugada No han pasado De ahí Efecto Para que El avizgalos Ataque dos veces El avizgalos Todavía estamos en la main Uno de los mermay Vamos a ver Vamos a ver Que más hace Mermay Si Tiene demasiados combos La sirena La verdad Son muchas cosas Por las que puede hacer Cambia posición De ataque ¿Va a hacer efecto Del cocodrilo? ¿Va a mandar dos? Destruye una Y selecciona Pero Ahí está Se destruyó Ya el campo De los Vamos a ver Que más hace ¿Va a pasar La batalla? ¿Le pega? ¿Cuánto te entró ¿Cuánto te entró De daño? 400 400 De daño Efecto Para declararle Agua Y que los Agua No puedan Activar Sus efectos Y no puedan Atacar Mira nomás Calamidades Ahí llegó El calamidades Se acabó El duelo Dinosaurio Se rindió No mames Pinche duelo Tan más largo Estuvo Interesante Las jugadas De parte De Mermay Bien pensadas Con calma Con calma Con calma Siento yo Que haciendo mucho tiempo Bueno Él con calma Con sus jugadas Pero siento que Con demasiada calma Pero pues así lo juega El chavo ¿Qué le podemos hacer? Ya se hicieron daño Bro Acaba de ganar Mermay El primer Duelo Acaba de ganarlo Mermay ¿Y cuántos minutos Quedan para que se acabe? Ok Quedan 6 minutos Vamos a ver Si Si Dinosaurio Tiene Tiene la La facilidad Para poder romperla En 6 minutos Si tiene la facilidad Para romperla Con 6 5 minutos De que acaben De baraquear Ya amigos Ya Dense las pinches Barajas Y vámonos Al que sigue Pensando la estrategia El side deck El Dino Se hubiera rendido Desde hace media hora Para irse al otro Bueno Él sentía Que tenía posibilidades Por eso no lo hacía Bueno Vimos el campo Lleno de mermay Que hacía jugadas Extender Yo creo que Si le hubiéramos dado Otros 3 espacios de monstruos Los hubiera llenado Sin pedos Sin problemas Me hubiera llenado 8 espacios Tenía lleno 6 espacios De 5 disponibles Imagínense 6 de 5 Sí güey Tenía lleno 6 Tenía lleno 6 Tenía lleno 6 El de electra No Tenía lleno 6 De 5 Contándoles El del extra Mijo Ya Tenía ocupados Todos los Pinche 6 espacios Le faltó Que pidiera prestado El del oponente Normal efecto Normal al pinche Dinosaurio De diamantes Ahí están Efecto para destruir Al micelosaurio Y añadir Una píldora Ni el relleno De Naruto Es tan largo Chale bro Ahora si se la jalaron Ahí Al Christopher Vega Pónganle Me encaja Todo en ese comentario Porfis Ahora se la jalonió Hace Hace Link en uno Vamos a ver Ahora que hace El pinche Dinosaurio Tiene el tiempo Encima Va perdiendo Y todavía Se queda Hacer más tiempo Lo vemos Como Remueve dos Y setea una No hubo nada No hubo combo Ahora por parte De De dinosaurio Ahora si lo vemos Bien atorado Al dinosaurio Vamos a ver El Mermay Solo tiene que hacer Que pasen Tres minutos Para ganar el duelo En tres minutos Que haga jugada En la main No hay pedo Y gana No tiene que hacer Mucho Solo tiene que aplicar Las hábiles Para ganar el duelo Efecto 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 Voy a añadir armadura Efecto uno Dos Va a añadir armadura Le encadenan Y le encadenan No hay más de dos No hay más de dos Encadenan Al avizgalo Le encadenan La ice Para que no añada Ni madre Y activan Una sumo limit Para que ya no haga Más convocaciones Ya que convoca Como 50 monos Ya con la sumo limit Ahí se va a tener Se va a tener Un poco Si ya Ya las hiciste Ahora te tienes Que quitar la trampa Para seguirle Vamos a ver Si tiene una mystical Ahí Un tifoncito Que le haga el paro Destruye Y los pone De nalgas Va a tener que ceder Tú no sé De turno Vámonos De violentos Ahora con el dinosaurio Porque si no Pasa batalla Mil Y mil A huevo Ahora si Ya le hizo Dos mil de daño Al mermay Main 2 Y va No había mucho Que hacer De parte de dinosaurio Solo más que pegar Pero le tiene Todavía tiene turno Mermay Pero con esa trampa Que lo está limitando A solo dos convocaciones Creo que Mermay Se va Se va a tener Que detener Un poco Normal Efecto Para lanzar Al cementerio Esa trampa Es la que va Va a estar deteniendo Un poco Al Efecto del Atlantea Para destruir Una carta boca arriba Y obviamente Se tiene que llevar Esa pinche trampa Que es lo que lo está Limitando A huevo Sumo limit Sumo limit Va para abajo Pero todavía le queda Brincar La otra interrupción De parte de dinosaurio Descartando Dos Con boca Con boca Activa efectos Uno, dos, tres Voy a hacer Voy a hacer Y todo Con el tifoncillo Con ese Va Hasta el momento Dino Dino parece ser Tener Parece ser Que tiene control Del campo Y ganando Por dos mil puntos De daño Ya convocó Cuatro monos Jugadores Tiempo Se acabó Se acabó El tiempo Vamos a ver Todavía no pasa A batalla Vamos a ver Ya no puede cambiar De fase Coco aplicando Las hábiles No bro No aplicó ninguna Se acabó El tiempo Se van a ir A un empate Nada Se acabó El duelo Y empatan Por eso Pero él va ganando Por Si es final Allá ellos Se acaba Se acaba el duelo Termina uno Uno Pero espérense Están Están No es que Ya Ya se acabó El tiempo Él está en su main phase Y él va ganando Por dos mil puntos De daño Dinosaurio ha ganado ¿Quién ganó el primer duelo? Él Pero ¿En este va ganando Coco? Es empate Sí, es empate Es final Pero no es No es top 8 Es standing Sí, es empate Pero ya no se puede tirar Ya no se puede tirar dado Ni llegar a un acuerdo Nada Empatan Empatan Y vamos al standing Y vamos al standing A ver quién gana El primer lugar Fue un empate Coco Coco no se dejó Que se vayan a penales Claro que sí bro Vámonos a penales El primero que falle Queda eliminado Así de fácil Vamos a ver Si ¿Quién nos va a pasar el profile De ustedes dos? ¿Quién quiere pasar el profile? De quien quieren profile Pues chavos De Dino O de Mermay A ver Vamos a ver De quien piden profile El de profile del Dino Lo están pidiendo De profile de Dino Porfis Ok Acomodenme sus cartas Para que me lo presente Vamos a presentar El de profile de dinosaurios Ahorita pasamos El de profile No se separen Para que puedan ver Cómo lo juega Cómo lo juega Le coqué Ganó Coco En standing Ganó Coco Ahí está Coco Bien feliz Bien Felipe De la vida Acomodame el de este Para que me hagas El de este Ahorita paso por tus premios Ahí está ya Mermay Mermay ¿Hasta qué lugar quedaste tú Mermay? No sé ¿En qué lugar quedó Mermay? Mermay se fue hasta el cuarto lugar Coco en primero Por el standing Bien Vamos a preparar El de profile de Coco Lo está separando Sepáralo todo mi Coco Sepáralo por Ahí lo está separando Sí, así en vivo Sí, así en vivo Ahí está Coco Dice Miguelito Cómprame algo güey Él Dice que no Dice Ya ni porque te enseñé Todo lo que sabes bro No No es porque te patrocino Me faltas el respeto Ahí está Miguelito Eso mamona Ahí está Miguelito Diciéndole que tienes que llevar algo al cantón Tienes que llegar con algo a la casa Dice Miguelito Que no Ya le dije a mi Miguelito Que te compre algo bro Pero Dice que no No, ni madre Dice que no Ni madre Es que él va a comprar algo para él Con su premio Ahí está preparando el profile Coco Ahorita lo vamos a pasar Para que Coco nos platique Cómo lo juega Cuáles son sus jugadas Su jugada ahí Más interesante Dejemos que se pare Que se pare todas las cartas Para que nos pueda presentar Ya bien contento Coco Está bien contento Coco Porque ganó ¿Dónde está mi hijo? Es de este lado No, del otro lado Ahí está Ahí nos va a presentar Coco Sude Juego triple tirano Porque pues Como juego dangers Igual no lo vieron Pero juego dangers Luego se me descarta uno Y pues es mejor tener más Juego un overtex Porque pues es un negador Y aparte con los dangers Se activa efectos Y se descarta Juego uno de estos güeyes Porque pues es buscable Estos Los tres normal Más importantes Los segundos normal Más importantes Este güey Pues está bien verga Se invoca con el misceláneo El rex gigante uno Nada más Tres misceláneos Es la mejor carta del deck La neta Petiteranodona uno Y triple bebecerasaurio De los dangers Juego de los grandes El nesit Thunderbird Y este perro Y el pie grande Y el pie grande Un jackalope Y estos dos Estos tres Además de para activar Sus efectos Son para invocar También al dugares Para robar dos Es por si me briquean De hecho en si Los dangers Son nada más Por si El deck Tiene muchísima consistencia Juego dos ash Que no tengo Tanto espacio Juego dos Veilers No tengo problema Con jugar Hand traps Porque como les decía Los dangers Nada más son por si briqueas Y la estatua Que la estatua Pues invoca con el Seymour Los dos campos Que están bien perrones Los dos Que dice Los dos Los dos Este Píldoras Triple fossil dig De OTS Y un perronas Dos De estos weyes Porque Si me dejan campo establecido La activo Y me Me llevo todo Con el tirano Y aparte Le bajo la estatua Y el siguiente turno No voy a poder hacer nada No importa si no hay daño Un monster ribon Porque pues Un extended Y este wey Que también es un extended Eh Unas palabras Para tus empates Eh Juego de extra De Gundolka Este es para Evitar el Nibiru De hecho el combo De la estatua Es anti Nibiru Gundolka Undugar Es el De los mejores sexys El Tornado Dragón Y el Este Abyss Dweller El Castel El Cowboy Para ahorita Pero pues no Para jotear Para jotear El Seamork El Link Más chingón El Unicornio No lo he bajado Últimamente Este El Phoenix El Cerberus La Bruja Este es para hacerse Con Dos Oscuridad Y me Cuando es destruido Perfecto de carta Me añade un Noviraptor Del Cementerio A la Mano Esto es Esto Este Y estos El Castel El Tornado Y este Son para quitarme La estatua Para ya el siguiente Turno hacer Oteca Porque pues es Viento el Wey El mejor link De todos Este ya no es Este es el mejor link De todos Y el Link Curivo Y de Zaydeck Dos Nibiru Todavía se usan Dos Lanceas Un Plumero Dos de estos Dos de estos Porque pues no tengo Impermanence Un Call of the Grave Porque lo extrañé Porque me hacen Ash Al Ya saben Dos Pela pareja Dos de estos Porque el Dino Si puede jugar Con dos Summon Limits Nada más tienes que Saber como Y Red Reboot Y dos Tokens Y pues ya Ahí está Todo el DEC Todo fue el DEC Pándame saludos Saludos al Brian Que está aquí al lado Ahí está todo el DEC De parte de Dinosaurio De Coco Dice Dice Miguelito Yo le armé ese DEC Fue al revés Dijo Miguelito Yo le armé ese DEC Soy tu fan Miguelito Aquí dice Saludos al que dijo Soy tu fan Miguelito Saludos al Ahí está el Ferrer Ahí está el Ferrer Saludos Saludos Bueno chavos Esto ha sido todo Si les gusta el video Por favor Ayúdenme dándole like Compartiendo Y suscríbanse al canal De Crazy Monkey Cars Donde estamos transmitiendo Las repeticiones De estos buenos duelos De estos excelentes duelos Que estamos viendo Y nos vemos En el próximo video Aburridísimo Aburridísimo